Pero nosotros muy bien, gustosos de escucharte. Vos sabés que cuando promocionábamos esto decíamos Floricienta, Matrimonios y Algo Más, Campeones, Mi Familia es un Dibujo, El Hombre de Tu Vida y no son pocas las 16 películas que te has permitido filmar. Y sí, he hecho alguna cosita. Sí, sí, sí. Me he entretenido durante estos casi 50 años, más de 50 años ya de carrera. Bueno, ¿y cómo están tus cosas? Muy bien, muy bien, más bien, 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 por supuesto, entre comillas, ¿no? O sea, nadie puede estar bien en este momento. Con tantas muertes, con tanta gente enferma, con estos problemas con el trabajo. O sea, nadie puede estar bien, pero quería decir, dentro de todo, estoy feliz de estar bien de salud, de casa, tengo estas posibilidades de que no tienen otros de poder caminar, de beber, de hacer cosas. Así que, en ese sentido, y salvando las distancias, estoy viendo. Ahora, puedo redondear la idea. Claro, y en cuanto a la actuación, sabemos el presente de los actores en la Argentina, ¿no? Sí, mirá, eso está complicado. La verdad que está muy complicado, porque si bien dicen que ahora, desde la semana que viene, se levanta el tema del aislamiento, bueno, la enfermedad continúa, sigue habiendo muertos, infectados. O sea, que el tema de los actores es complicado, porque no es como otro trabajo en el cual uno puede guardar una distancia social o prudencial. Acá, cuando uno trabaja con sus compañeros, tiene una cercanía muy próxima y mucho tiempo también, junto, con su influencia, tanto arriba del escenario, como en los ensayos, como en el después. O sea, que las posibilidades de contagios, si de pronto hay alguno que tiene la desgracia de estar infectado, es bastante común, ¿no? Y además, está también el tema de qué va a pasar con las posibilidades económicas, ¿no? En principio, los teatros van a trabajar el 50%, eso querrá decir también que los productores se verán obligados a pagar el 50% también, porque no... Y bueno, entonces ahí es donde uno tiene que definir el costo-beneficio, ¿no? O sea, las posibilidades de recompensa, teniendo en cuenta también las posibilidades de enfermarse, los riesgos de salud, ¿no? Así que está complicado el tema, está complicado. Bien, Germán, primero, buenas tardes. Cristian Coro, los saludo, gracias por el tiempo. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bien, bien, por suerte. Bueno. Hace programas atrás, otro especial, charlamos con la gente que organizaba eventos, sonidistas, que es todo un poco también lo que mueve la actuación, sobre todo en las temporadas de verano que se hacen en la costa, en Carlos Paz. Además, hay todo un circo alrededor de todo lo que es la actuación y la televisión. Hay mucha gente sin trabajo en este momento. Están todos los técnicos, vestuaristas, maquilladores, iluminadores, sonidistas. Cuando se hace gira, todo lo que tiene que ver con el transporte, los gastos de alojamiento, las condiciones de donde uno se aloja, teniendo en cuenta todos estos temas de salud y la seguridad. Está complicada la cosa, está muy complicada. Claro. ¿Y qué fue lo último que hiciste en cuanto a tu carrera actoral, Germán? Mira, yo trabajo ininterrumpidamente desde hace 50 años, todos los veranos hago temporadas. Este verano me tocó en las grutas. Claro. Es una comedia mía, una comedia que escribí yo, Soy tu ángel. Y, bueno, el año anterior había estado, ya no me acuerdo, en Carlos Paz, creo, después en Mar del Plata. O sea, o sea, ah, no, en el año anterior estuve en San Rafael, en Mendoza. Claro. Y ahora estaba, cuando terminé en la gruta, viajé a Mar del Plata para encontrarme con Carmen Barbir y Alberto Martín y, este, para continuar la gira. Y, bueno, fue cuando empezó todo este tema de la pandemia, ¿no? Claro. Las grutas se viene potenciando, o se venía potenciando hasta la temporada última, Germán, como un, digo, un polo turístico importante con mucho, indudablemente, como para explotarlo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, sin duda. Es un lugar muy lindo, muy especial, muy especial, todo por la temperatura del agua, de toda la belleza así agrete que tiene. Y después está muy bien armado para el turismo. Y, este, bueno, de verdad se pasa muy bien. Y, bueno, recién se está formando esta, digamos, costumbre, ¿no?, de teatro. O sea, no hay tradición teatral. Pero, bueno, esto es así. Cuando empezó Darío Víctor y con esto de trabajar en las provincias, también nadie decía que iba a pasar nada. Cuando inventó Mar del Plata, cuando inventó Carlos Paz. Y fíjate el potencial teatral que tienen ahora estas plazas, ¿no? O sea, siempre hay que esperar que el público tome la costumbre, ¿no? De cuando va a veranear, también matizar todo lo que tiene que ver con las bellezas naturales, tanto sea la montaña, sea el mar, también cumplimentándola con la parte cultural, ¿no? Germán, ¿basta experiencia tenés dentro de la actuación, tanto en cine, teatro, televisión? ¿En qué momento estamos de la actuación? Porque seguramente también debes producir obra, bueno, escribiste esta que te presentaste en las grutas. Cuando buscás actores, cuando buscás actrices, ¿qué encontrás dentro de la Argentina? Porque seguramente hay mucho, pero tenemos esta costumbre en los argentinos que hay mucho Nefit o muchas plataformas digitales que a veces se pierde un poco lo nacional. Por suerte, hace un tiempo está Contar, está la televisión pública, que mostraba bastante lo nacional, ¿no? Sí, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con la parte televisiva, ya hace tiempo que estamos en una franca cadencia, ¿eh? O sea, con respecto a los mercados internacionales, nosotros éramos un país exportador de novelas, de talento, de directores, de actores, de material, que, bueno, se fue perdiendo, se fue perdiendo. O sea, nos ganaron las novelas de afuera y yo creo que tiene que ver mucho con los contenidos, ¿no? Porque la producción argentina siempre sigue siendo buena, tenemos una capacidad actoral de los viejitos como yo y de los jóvenes que tienen realmente mucho potencial. lo que pasa es que, bueno, los contenidos no han terminado de convencer al público local, ¿no? Claro. Y ahora, Germán... La realidad es llamativa porque en todos los países, si bien se incluyen novelas extranjeras, siempre el prime time es de la novela nacional, ¿no? Claro. Y acá, bueno, se ha perdido eso, desgraciadamente se ha perdido. Germán, y esto tiene que... Perdón, para terminarlo, no así con el teatro, ¿eh? El teatro sigue siendo una plaza fuertísima, mundialmente, mundialmente jerarquizada, todo el mundo sabe de la capacidad de las producciones que atrás de Argentina son estupendas, ¿no? Claro. Por lo menos las autoridades de los distintos canales de la pantalla chica hablan de que hoy producir ficción o producir una serie o una novela en la Argentina tiene un costo que, indudablemente, la relación costo-beneficio no se acerca, por ejemplo, a la compra de un contenido, por ejemplo, de una novela que hoy por hoy pueda llegar a tener mucho rating. ¿Todo tiene que ver con lo económico, según tu criterio? Eh, creo que sí, 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 indudablemente. Alguien dijo, no fui yo, pero me gustó la idea. Cuando los contadores se convirtieron en directores artísticos se acabó la televisión. Claro. Y es así, es así, porque es cierto lo que vos decís, los números son los que vos me acabas de contar, pero todo tiene que ver con la distribución. No, o sea, en las primeras épocas de las novelas argentinas, en la época de Miguel Ere, de Cascallar, de, bueno, de tantos éxitos, se vendía la novela antes de producirse. O sea, había adelanto de producción, o sea, en los canales había 17 territorios que compraron la novela antes de que se produzca. O sea, que en realidad el productor trabajaba sobre seguro, porque tenía la novela vendida, y además en muchas ocasiones ya recibía un costo, este, prematuro para poder producir. Entonces, claro, no importa lo que cueste hacer algo si vos tenés la posibilidad de la venta, ¿no? Porque si pensamos en eso, también si pensamos en lo que sale a ser una película de Estados Unidos, y bueno, ¿por qué invierte tanto dinero? Porque después se distribuye por todo el mundo. Este es el tema. Acá se ha perdido el interés internacional por nuestro producto. Entonces, claro, entonces sí, entonces la tenés que poner todo en el bolsillo, porque, y después recién salí a vender. Entonces, claro, se complica. Claro. Además, cuando uno, a nivel de producción, arma un, ¿cuánto puedo decir?, una vuelta, ya cuando está vendiendo, la primera ya está produciendo la otra. Entonces, ahí se amortizan muchísimas cosas, se amortizan decorados, se amortizan, este, mismo hasta el costo de los actores, ¿no? Lo mismo contratar a un actor por tres meses y contratarlo por un año, como era en la primera época. Los contratos nuestros eran siempre por un año, con opción a dos. Entonces, este, se amortizan mucho los costos. Ahora el productor la tiene que poner toda y tiene que esperar a terminarla y salir a venderla. Es un tema. Claro. Eso sí. Entonces sí pasa lo que me acabas de contar, ¿no?, que conviene más comprar una lata, ¿no? Es cierto. Germán, dame una referencia, dale a la audiencia, una referencia de cuando se habla por estos tiempos, cuando se insiste con este momento que estamos viviendo, cuando se habla de el teatro por streaming o los autoteatros tan implementados en estas últimas semanas. Bueno, me parece que, me parece bien todo lo que sea, este, intentos, intentos de poder. Me parece que lo perdimos. Me parece que lo perdimos a Germán, a ver si lo podemos recuperar, a ver si lo podemos restablecer ya para despedirlo. A ver, Germán, sí, te seguimos escuchando. Sí, te decía que los actores necesitamos, necesitamos, no solo por la parte económica, sino porque es la profesión que elegimos que tiene que ver con comunicar, con transmitir. Así que todo intento me parece valer. Claro. ¿Y vos entrarías en esto de una obra por streaming, de experimentar, por ejemplo, con un autoteatro? Eh, mirá, lo streaming te diría que no, porque, este, ya te digo, los, este, eso tiene que ver con ensayos, con mucha permanencia cercana, viste, hasta, yo creo que hasta que no se vea un poquito más claro este tema de la enfermedad, no te olvides que yo soy un grupo de riesgo por la edad, así que, este, me parece que no arriesgaría, no arriesgaría. Y el acto sí me parece gracioso. Claro. Me parece gracioso y me parece bien, me parece que todo el mundo que intente cosas, este, me parece positivo, sí, sí. Me parece bien, me parece gracioso, me parece bien. Te parece, parece gracioso porque es como volver atrás, ¿no? Como volver a décadas pasadas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro. De todas maneras, no todos los espectáculos adecuan, ¿no?, a este tipo de... Esto tiene más que ver con, por ahí, con una comedia musical o... Pero es difícil hacer un drama o una comedia intimista con el autoteatro, ¿no?, sin duda. Sin duda. Germán, ¿sabés algo de la temporada, qué va a pasar con la temporada de Mar del Plata y puntualmente qué va a pasar con un lugar que tenemos muy próximo? Vos sabés que los santafesinos vamos mucho a Carlos Paz durante el verano. ¿Sabés algo de qué va a ocurrir en la Villa Serrana, por ejemplo? Me parece que todavía no se sabe nada, no se sabe nada, ¿no? No he hablado con nadie, digamos, muy puntual de nuestro trabajo, ¿no? Pero he hablado con amigos míos, personales que viven ahí en Carlos Paz y por ahora no se sabe nada de lo que van a hacer. No hay nada concretamente. Eso es lo que me han comunicado, pero ya te digo, no tengo una información puntual de los productores, eso no lo tengo. Tengo gente allegada a, digamos, a las producciones y de alguna manera que viven allá, ¿no? Gente amiga mía, tengo muchos amigos en Córdoba. Y me dijeron que todavía no se sabe nada de lo que van a hacer. Efectivamente. Vos sabés que disfrutamos mucho esta charla con vos, Germán. Ojalá en poco tiempo podamos molestarte de nuevo como para seguir charlando, pero ya con otro panorama, ¿no? Muy buena molestia. Al contrario, siempre es bueno y gratificante que la gente se acuerde de uno y que nos acompañen en nuestra carrera comunicando. Es importante. Así que yo les agradezco a ustedes esta convocatoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!